Pasa la bola atrás La bola va al segundo palo Quiere batir al portero Corner bien sacado El guardamete envía el balón más allá de la zona de peligro Entra en zona peligrosa Ese tiro busca el gol Atención que su posición empieza a ser peligrosa Menuda oportunidad Desde ahí podría incluso tirar Que va, que va, que va, que va para adentro